Fiebre militar número 1 ¿No nos van a quitar la cámara? Sí, vamos a bajar esa cámara Seguiremos grabando Desde abajo Vamos a grabar con la cámara frontal Y vamos a preguntarle al oficial Buenas tardes Esta es la entrada para el Museo del Mamú ¿Ya estará abierto? Sí Aquí donde está el avión, a mano derecha Como ya vieron el título del video Es encontrando el Museo del Mamú Y bueno, nos encontramos con un acceso prácticamente imposible Tuvimos que meternos a hacer una vuelta en Z Donde había unas cosas de no pasar Pero había algo del paso del carro Un empleado de la construcción de ahí atrás Nos dijo que nos diéramos vuelta así en esa parte Bueno, les quiero decir que ya está aquí el Mexibus Va a llegar aquí adentro el Mexibus Va a llegar el Mexibus Y bueno, esto que viene enfrente Es la entrada de la base aérea militar Acá de este lado Es la base aérea militar Antes entrábamos por un puentecito que estaba aquí Y ahorita la verdad no sé ni cómo esté la entrada Miren, según esto la glorita es así Está lleno de polvo Dificilísimo de entrar Prácticamente es imposible entrar Si no, te metes en una maniobra así media extraña Y bueno, dice base aérea militar número uno ¿No nos va a necesitar la cámara? Sí, vamos a bajar esa cámara Seguiremos grabando Desde abajo Desde abajo Vamos a grabar con la cámara frontal Y vamos a preguntarle al oficial Buenas tardes Esta es la entrada para el Museo del Mamú ¿Ya estará abierto? Sí Aquí donde está el avión A mano derecha Va a pasar al Museo de Aviación Ajá Y posteriormente a mano izquierda Va a estar el Museo del Mamú Paso el de Aviación primero Una pregunta Sí ¿Este ya es la entrada del aeropuerto Ahora que se ha construido? No, esta es la entrada para la ciudad militar Ciudad militar Usted está entrando a todo lo que es ciudad militar ¿Y cómo va a ser la entrada del aeropuerto? La entrada del aeropuerto Va a estar del lado de Jaltocara Por Nextlalpan Por Nextlalpan, exactamente Justo eso pensábamos Y de este lado está el área de carga Todo esto es área de carga La parte de atrás del aeropuerto La parte de atrás del aeropuerto ¿Y ese Mexibus Ese que están poniendo en todo Tecamac? ¿Va a llegar hasta aquí? Es el que viene desde Ojo de Agua Va a venir para... ¿Aquí está a terminar? Van a estar las estaciones También va a haber estaciones de tren suburbano De hecho, aquí en esta parte Pero ese que está ahí ¿Sí es del Mexibus? Sí Es ese que viene desde allá Hay unas estaciones De hecho, aquí va a haber una Y en lo que es En la carga de combustible del aeropuerto También va a haber otra Oh, muy bien Gracias En la puerta 9 Entonces, ¿no termina aquí? Aquí no termina No, aquí no termina De hecho, aquí nada más es entrada de Ciudad Militar Aquí están los batallones de Policía Militar De la Guardia Nacional La tienda Sedena El Hospital Militar Los museos Y las escuelas de aviación Materiales de guerra Perfecto Bueno, muchas gracias Sí, adelante Qué amable Qué amable Muy amable Ahí estamos grabando Sí Bueno, ya vieron, esa es la entrada Ahí la bajamos un poquito Porque no sabemos No sabemos si nos iban a dejar grabar Y era mejor este Vimos que se portó muy accesible Entonces, bueno Parece ser que si hubiéramos podido grabar Pero ya escuchaban De este lado de Tecama Que no es la entrada Va a ser por Calto Can O Neztlalpan ¿De qué lado? Calto Can es Neztlalpan Ah, bueno Calto Can Que es Neztlalpan Ahí está la escuela, mira La aviación civil Ahí están las escuelas Ahí están los tanquecitos En este lado está la Glorieta Mira, un avión El bebé se le sorprende del avión Campus Educativo ¿Ese será aquí? Campus Educativo Es como una escuela ¿De la naval? Sí, militar Ajá Está un avión de la Fuerza Aérea Mexicana Aquí viene la gente No sé Sí, sí, son Este ¿Es un hospital? Ahí casi todo dice arriba Hospital militar Hospital militar Y a pesar de que hay bastante pueblo Estos militares Siempre tienen muy limpio, ¿no? Sí ¿Cómo le harán? Se ponen por barres, ¿no? Este es el hospital militar Este es el hospital regional militar Voy muy rápido, creo Sí Tengo que ir más despacio Y este Esto de acá, ¿qué será? Esto es una plaza Esto es una placita Dice Sentinela acá abajo Si la alcanzan a ver Santa Lucía Módulos de atención al público Ah, sí, es una plaza, mira Centro Comercial Sedena, Santa Lucía Pasa la casa si quieres Para que vean mejor Sí, sí, vean mejor ¿Sí, sí, vean mejor? Ahí arriba Ajá, es una plaza El Buen Comer Niki Tortas Aquí hay una pantalla Donde muestra ahí algo De los militares Una placita de recreación Estacionamiento Estacionamiento Con techo, sí Porque me dejo quemando Y estas unidades que están allá Es donde viven los militares Ahí viven los militares De este lado hay bastantes aviones Mirá, señales Bastantes, bastantes Se ve bonito La verdad a mí me gusta Ah, mira Estos de acá enfrente Ah, nos vamos a ponerle Mirá, ese tiene dientes Ah, está listo para el ataque Este es el museo Aquí dice Muma Este es el museo de los aviones Sí ¿Vamos? Este es el museo de los aviones Pero pero vamos Vamos, vamos Este es la batalla Miren los de acá Bastalla Miren los de acá Miren los de acá Gracias por ver el video. 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 Está cerrado, ¿verdad? Sí, todavía. Qué barbaridad. Vimos en internet que ya estaba abierto. ¿No sabes cuándo abrirá? Cuando se abra lo que es el aeropuerto. Hasta el aeropuerto. Ok. ¿Crees que puedo enseñar a mis seguidores así? ¿A través del vidrio o no? Sí, a través del vidrio. Aquí les vamos a dar una pasadita. Siempre hay que preguntar. No andan haciendo de las suyas. Eso es lo que logramos ver. Bueno, ustedes ven. Yo no veo nada. Ahí hay unas pantas. Las pantas ya siempre están prendidas, ¿verdad? Sí. Ay, qué bonito. Sí, bonito. Ahí está. Está grande. Y bueno, pues no basta que abra el aeropuerto. Vamos a poder ingresar al museo. Ahí está un hotel. ¿El museo de aviación sí está abierto? Tampoco. Y también está cerrado. Ok, bueno. Tenemos dos museos que nos quedamos pendientes hoy. Bueno, pues creo que vamos a tener que despedir el video del día de hoy. Como siempre, recordándole suscribirse. Manita arriba. Manita arriba. Compartir. A ver, ven tú que querías saludar a los seguidores. Vamos a despedir este video. Hoy no podemos entrar al museo. Diles, suscríbanse. Tú, diles ya. ¿Qué ventan? Manita arriba. Manita arriba. Compartir. Compartir. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Un siguiente video! Bueno, los vamos a dejar con algunas imágenes. Ahora sí de nuestro regreso para que vayan conociendo. Muy bonito, aquí está. Adiós, seguidores. Adiós. Adiós. Que gastan el video de papá. Y de Eve, niño grande. Eve, niño, niño grande. Dile próximamente a mi canal. Nos vemos. Nos vemos.